Escuela José Márquez, Escuela General San Martín, Escuela José Mieros, Escuela José Ángel y Templo de Cinto de la Universidad de San Martín. Continuamos con los apazos de la ciudad de San Diego, a quienes todos pueden llegar a la institución, les duele muchos años. María Monesterolo, María Ana de Marchi, María Elena Huizo, Daniela Marta Hospru, Gabriela Cruciani, Silvia Cristina Giaquinta, Elizabeth Atías, Marisa Javiana Huizo, Mónica Cerronasa, Marina Blancone, Roxana Medina. Daniel Salgado, Héctor Pedro Ambrosio, Patricia Pellegrino, Leticia Camuso, Mariana Vitos, Natalia Monge, Bruno Daniel Esquiami, Mayra Sabrina Sánchez. ¡Aplausos! 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 Alta en el cielo Un águila perfecta Auga la celebra En vuelo triunfar Azul 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 El águila Un águila Un águila El águila Orroficio Y por la estera Al cúmulo Un águila ¡Suscríbete al canal!